Queremos hoy contarles que nos encontramos iniciando el plan maestro de alcantarillado del municipio de Río Negro donde en la actualidad estamos desarrollando cuatro planes maestros el del sector del centro poblado Abreo, el centro poblado Tablazo y Pontezuela y en este que nos encontramos es el centro poblado La Playa, en el sector de Los Peñoles La ventaja del proyecto es que vamos a generar una gran descontaminación de las quebradas generación de vectores, roedores, esta cantidad de plagas que nos generan las aguas negras con un tratamiento de las aguas en la planta de tratamiento y finalmente entregaremos las aguas a la fuente de agua con una condición mucho más adecuada para la descarga Hoy nos encontramos en promedio en el primer mes de ejecución y estamos ejecutando actividades de excavación, instalación de tuberías en colectores principales y instalación de tuberías como tal Desarrollo urbano y sostenible con EDESO ¡Gracias! ¡Gracias!